Los favorables a que el Reino Unido permanezca en la Unión Europea en el referéndum del próximo jueves ganan más figuras a su causa, como es el caso del atípico magnate Richard Branson. El exempresario discográfico, y ahora patrón de líneas ferroviarias y aerolíneas de bajo coste, manifestó su rotunda oposición a un Brexit. Para el Reino Unido sería un desastre financiero, advierte Branson. La libra externa se colapsaría y el comercio caería. Y habría otros peligros, como que el centro financiero europeo, que ahora está en Londres, podría desplazarse hacia el continente. Por su parte, los inversores se mostraron eufóricos este lunes, gracias a las encuestas que hacen remontar precisamente a los partidarios de quedarse en la UE. El Futsi de Londres anotó un 3,4% en la línea del resto de bolsas europeas. En parte, regresan los mil millones de euros que se esfumaron la semana pasada, mientras la libra externa registró su mayor subida en siete años, y valores como el grupo IAG de British Airways e Iberia ganaron en Madrid un 8,5.